...para que lo vean en la cara... Vean ustedes ese... Oye, ¿esto es bisturí? Efectivamente. Se me hace que es el machete que mete cuando le pegan los rudos arriba del cuadrilátero y los referentes no lo ven. Pero, simplemente quiero decirles que estén todos pendientes. Hoy tendremos lucha de los pequeños gigantes del cuadrilátero y, por supuesto, los mejores de México para ustedes en WWW. Iniciamos. ¡Gracias! Parece ser, quiero que sepan que me voy a venir asociando con eso de la puesta de tacos que pone afuera de las arenas el médico asesino. Bueno, fue lo que dijo Rey Misterio, pero vámonos directamente a la acción. Hoy dedicada especialmente para los amiguitos de WWW, la acción de los grandes pequeños gigantes del cuadrilátero. Hoy tenemos lucha de los pequeños gigantes del cuadrilátero. Así es, nada más y nada menos que los pequeños gigantes de la lucha libre como son octagoncito y ultramancito. Ellos van precisamente contra dos mini ruditos, que son quienes, médicos asesinos? La parquita. Efectivamente, la parquita estará haciendo pareja con el vagabundito, que es algo muy bueno. Indiscutiblemente, amigos, así es que esta lucha queremos dedicarle especialmente a los pequeños ruditos y a los pequeños técnicos y en general a todo el mundo que le guste la lucha libre. Vámonos al cuadrilátero. Y la acción se encuentra ya en pleno desarrollo. Aquí tenemos a la parquita, dándose de empujones con octagoncito. Y vea usted, ahora sí que chiquito pero picoso. Vamos a ver quién puede más, rudos o técnicos. Usted decide, compañero de la parquita, el vagabundito. Compañero de octagoncito, ultramancito. Y aquí estamos ahora viendo la burla y mofa que hace vagabundito en contra de ultramancito. Aquí está el referee del encuentro, el señor Ángel Reyes, reconocido internacionalmente como el gran bigote estijuana. Así de fácil. Este señor de mostachón tremendo es cuando menos un tanto menos vendido que el resto de los referees que conocemos. Pero aquí está ultramancito enseñándole al vagabundito que no por chiquito, no puede pegarle duro. Y vea usted, lo sacó del cuadrilátero, lo dejó dando vueltas y simplemente haciendo berrinche tamaño a la mitad. Porque también vagabundito es un joven que tiene poca estatura. Aquí está la parquita viéndose un poco, como diremos, petulante, presumido. Y van a gloriándose de que tiene más estatura que ultramancito. Pero vea usted que este pequeño gigante del cuadrilátero, bien aprendido las técnicas y las formas de la lucha libre, se nota además que tiene trabajo de gimnasio por aquello de la forma en que, a pesar de ser un chaparrito, tiene bien trabajado el físico y no se ve deforme o excedido de peso. Así es que esta lucha la queremos dedicar en especial a nuestros amiguitos, los niños, que disfruten a los pequeños gigantes del cuadrilátero. Ahí la parquita, tratando de llevar huesura, más bien huesurita, según gritaba por ahí, alguien en el público asistente este día en la arena. Aquí aplicando un candado y el ultramancito se va al suelo, gira rápidamente y se lo quita. Me estoy dando cuenta de un detalle que es interesante. Parece ser que las llaves funcionan diferente entre los grandes y los pequeños porque, al menos en lo que a ultramancito se refiere, fue más fácil para él quitarse ese castigo. Ahí la parquita está viendo la forma de castigar a ultramancito. Ahí hay castigo al brazo, se lo lleva con el juego de las piernas. Hay un castigo tipo cruceta y se va ahora al puente olímpico porque algo le está castigando por ahí ultramancito. Contactan las cuerdas, nolifican la acción, lo jala al centro del cuadrilátero ultramancito. Y ahí está, bien, bien por octagoncito, que le llega por Detroit, dijéramos en México, a la parquita y con un golpe de tajo al cuello ahí logró molestarlo al menos. Viene ahora el látigo de la parquita en contra de ultramancito. Y ahí está metiéndose ya en contra del respetable. Y la gente siempre que se encuentra en primera fila, generalmente son seguidores o gente que apoya al bando de los técnicos en casa. Me imagino que hay separación también. Usted le va a los rudos, usted le va a los técnicos, pues siéntense separados, no vayan a armar la trifulca a medio sillón o a la mitad de la cama. Por lo pronto, aquí está el vagabundito en contra de octagoncito. Este pequeño gran luchador también, a quien admiramos profundamente con la gran capacidad que tiene de ejecutar los lances que el personaje original sabe imprimir en cualquiera de sus presentaciones. Aquí está pues, octagoncito, llevándose al vagabundito. Una vez más, queda fuera del cuadrilátero. Ahora regresa más rápido, ahí va a girar, van a la toma del réferi, sorprende el vagabundito, un látigo y proyecta a octagoncito. Pregunta el réferi, está lastimado la parquita diciendo, ¡eso, eso vagabundito! ¡Muy bien! Ahí lo tienes, dale. Y acózalo porque estos condenados chaparros, no sé dónde, pero sacan una energía tremenda. Tremenda, derriba, octagoncito, castiga la pierna de vagabundito. Y ahí viene de metichita la parquita. Vaya que el réferi se va a ver en tremendo lío porque como están tan chaparritos, se meten y aparecen como duendes, entran y salen del cuadrilátero. Y esa cosa que anda volando ahí, ¡cómo llama la atención! Vamos a ver si le metemos un manotazo, por favor, de perdida. Y estamos ahora viendo la acción que se carga, octagoncito. Y es que ese listón que le da vueltas, de repente como que distrae a los rivales. Parece mariposa en plena luz. Y ahí ve usted cómo Ultramancito va en contra de la parquita diciéndole, ¡oye, no te metas! Fíjate bien, la cosa es pareja, dos contra dos. Y espérate a que estemos pillo arriba para que veas de qué cuero sale más correa. Mientras tanto, vagabundito, haciéndole por ahí el nudo ciego al listón que cubre parte del equipo y vestimenta de octagoncito. Ahí lo tiene, castigando al brazo. Y hoy este rápidamente se lo lleva en el derribe y ahí queda a la mitad de las cuerdas el vagabundito. Yo no sé qué se anda cubriendo. Ah, son las rodilleras. Lo que pasa es que usted no sabe que abajo de esas rodilleras hay unos agujerotes, el pantalón. Entonces, ¿para qué se las puso? Viene, caramba, equivocación del vagabundito. Ahí le mete una patada a su propio compañero, la parquita. Este se equivoca, cae sobre el vagabundito. Y ahí están confundidos los rudos. Viene la ejecución. Octagoncito creando más problema entre parquita y vagabundito. Lo lleva a la proyección. Agarra y ¡sá! Cate nada más que trancazo. Acaba de acomodarle la parquita a octagoncito. El costal de huesos le dio duro al pequeño octagoncito. Y aquí llevándola mal. Lo llevan al golpe. Ultramancito no reacciona. Proyección. La parquita se lleva con golpe de antebrazo. O golpe de huesazo, más bien dicho, a octagoncito. Ahí arrastrándolo como trapeador el vagabundito. Trae a Ultramancito y vea la forma tan... Ahora sí que mini salvaje, mini rudiza que están dominando estos pequeños malvaditos del cuadrilátero a los pequeños técnicos. Ahí castigando ahora a Ultramancito el vagabundito. Vea cómo se aprovecha la estatura. Ahora sí que ponte con uno de tu tamaño porque está muy grandote este para ser chaparrito. Sin embargo, ahí la contratación lo ameritaba. Viene el vuelo para castigar el brazo. El vagabundito conectando a Ultramancito. La parquita bien secundado por este. Quien se va ahora sobre octagoncito. Lo tenemos. Ahí viene ahora al contacto de las cuerdas. Vea cómo está fauleando. Eso fue un foul, parquita. Y digas que no, si aquí todos lo vimos. El referee está más ciego que un topo. Parece que se vendió el gran bigote estijuana del señor Reyes. Aquí tiene la parquita alzado en todo lo alto. Se va con estaca caminando sobre Octagoncito. Aquí el cangrejo del vagabundito contra Ultramancito que se está rindiendo. También le contaban al tiempo los tres segundos a Octagoncito. Y la primera caída es en favor de los mini rudos. Y la acción de WWE con los pequeños gigantes del cuadrilátero. La segunda caída de esta lucha de enanitos. En donde los rudos, pequeños y ruditos, mejor dicho, llevan la pauta marcando el resultado de la primera caída a su favor. Así pues, la parquita, bien secundado y apoyado por el vagabundito, siguen causando daño. Siguen diezmando la condición física de estos mini técnicos. Ultramancito y Octagoncito. Aquí la situación se está poniendo alarmante. Porque de seguir los rudos por este camino, los técnicos están viendo en aprietos y podrían llegar a caer diezmados en lo que serían dos caídas al hilo. Pero en la lucha libre, como en el béisbol y en sabradios cuantos deportes más, nada está escrito. Aquí sigue sufriendo el acoso de los mini rudos el técnico. Ultramancito. Un paul más. Aquí metiéndole la rodilla en medio de las piernas, conectando paul. Y eso se llama golpe bajo aquí y en China. Esto provoca la ira y el coraje de Octagoncito. Pero vea usted, en este sentón que le pone de piernas ahí entre su rodilla, la parquita también le mete paul a Octagoncito. Y si pudiéramos apreciarlo, eso es más que notorio. Vagabundito en la segunda cuerda, conectando estrangulamiento a Octagoncito. Ahí lo jalan de esa tira. Que en realidad yo siempre he dicho que está además en el equipo de este personaje. Puesto que donde quiera que lo cuelgan, ahí se quedan colgando como piñata. Tanto él como Octagon, porque a decir verdad, de estatura a estatura como que mucha diferencia no hay. Mientras tanto, aquí está el momento en que la parquita saca fuera a Octagoncito. Ahí lo dejan tirado. O al corcholata, fuera y de promoción. Porque no trae nada ni por delante ni por detrás. Entonces, siguen ahora en maldita acción conjunta el vagabundito y la parquita. Aquí llevando a Ultramancito al castigo. Vea usted la proyección. Lo reciben con doble patada. Ahí se queda tirado a medio cuerpo. O no sé cómo decirlo, la verdad. Aquí este par de minirudos aplicando esta descuartizadora. Y viene Octagoncito diciendo, voy por él. Va por los técnicos y por los niños. Dos patadas con un ángulo muy especial en la forma de abrir las piernas. Porque logró conectar ambos rudos. Ahí se proyecta hacia afuera. Cae Octagoncito sobre la parquita. Esto inyecta ánimos y energía a Ultramancito que también está creciendo. Bueno, al menos está emocionando, por así decirlo. Porque no creo que crezca ni un centímetro más. Pero la emoción, esa sí crece. El coraje y la energía también crecen. La estatura, así se la dejamos porque si no, lo reclama su mamá. Óigame, yo lo dejé así. Viene pues ahora el resultado de que hubo una brillante reacción por parte de los técnicos. Y ahí están listos. Esperando que se dejen venir los rudos. A ver si es cierto. Ya nos hicieron enojar. Fijera Ultramancito. Y viene entonces el vagabundito. Proyección de cuerdas. Ahí se esquivan ambos. Se está enreda entre las cuerdas el vagabundito. Se prepara octagoncito. Un látigo conectado. Otro ahora por parte del vagabundito. Más proyección de cuerdas. Conecta lástigo. Ultramancito. Ahí lo tenemos. Se viene la cuerda. Lo jala y lo proyecta. Fuera del cuadrilátero. Agárrense todos. La parquita se estrelló en la lona. Una silla en la cual conquista. Sentarse sobre el vagabundito en el vuelo. Es Ultramancito. Ahí lo tenemos precisamente pues. Viene el intento ahora de estrellarlo. Prende con tijeras. Se lo lleva una vez más. Y ahí lo tiene usted. Es la reacción que tiene Ultramancito. Y vagabundito está encontrando el costal donde va a poder surtir indiscutiblemente un poquito más de experiencia de lucha. Lo que como dicen por ahí, todos los días se aprende. Y hasta el más chiquito te va a decir cómo puedes hacer las cosas. Viene ahora el relevo para Ultramancito. Está sin duda alguna doliéndose todavía la parquita del tremendo azotón que se llevó. Y es que le tiene miedo la parquita a Ultramancito. Porque es tremendo. Y de que se enoja, se enoja. Y como gente grande, oiga usted. Ahí pues, la parquita haciéndole a loco. Buscando, sin duda alguna, cansar por desesperación al compañero. Viene ahí la proyección. Y es que los rudos están obligados a reaccionar porque llevan en fe a la cuenta en su contra cuando los minirudos se los ejecutaron fácilmente en lo que fue la primera caída. Aquí con giros de octagoncito logrando llevar la mejor parte en el encuentro de cuerpo a cuerpo en contra de la parquita. Ya Ultramancito logró darle una buena repasada al vagabundito. Y parece que se ha ido a refugiar. Vea usted hasta dónde. Este no se fue a la cuarta fila. Este se fue hasta Gallola. A ver si así lograba y conseguía ganar tiempo. Es que en México decimos Gallola hasta la última silla que se conecta. O que se coloca mejor dicho en una arena o en una presentación. En este caso pues una función de lucha libre hasta la última, la que está hasta allá donde se paga menos. Hasta Gallola se fue a esconder la parquita de octagoncito. Viene ahora en contra de Ultramancito. Y el pequeño Ultraman ahí llevándose ahora sí que los golpes y recibiendo la maldad de la parquita. No es lo mismo. Huele a traste como dice el dicho. Y háganse a un lado porque esto se está poniendo de un olor fuerte por aquello de tanto que corren y van de un lado a otro del cuadrilátero. Conecta sorpresivamente Ultramancito ahí a la parquita. Equivocándose el vagabundito provocó que le contaran los tres segundos a su compañero. Y aquí está empatando la acción a una caída por minibando a favor de los técnicos. Regresamos con más en WWE. Y esta es la gran parte final del encuentro a ganar dos de tres caídas. Y es que ya llevan una a los minirudos, la segunda a los minitécnicos. Y aquí sabremos ahora sí de qué enano sale más cuero. Por lo pronto viene la parquita listo y bien respaldado por el vagabundito a tratar de llevarse el final de la lucha. Pero el punto honor, el coraje y el honor que se cargan Ultramancito y Octagoncito estarán tratando de impedir a costa de su propio gran desarrollo técnico. El impedir por supuesto que los rudos vayan a imponerse sobre ellos. Mientras tanto aquí está la acción. La parquita ve a usted castigando a Ultramancito. El referee Reyes diciéndole a el vagabundito que se vaya a su esquina. Y ya venía prendido como cerillo. Enojadillo totalmente el octagoncito en contra del vagabundito para que no esté metiéndose en donde no debe de ser. Viene la parquita a cargar ahí en todo lo alto. Lo lleva a las cuerdas a Ultramancito. Aprovechan para pegarle a fiestra y siniestra. Ya se metió también el vagabundito. Y este que se llama Pedrito por así decirlo. También se encuentra contento y feliz de la vida. De darle y zorrajarle hasta con la cubetilla. Ahí al octagoncito ya se fue sobre él. Aquí está la cosa muy pareja entre rudos y técnicos porque, como decíamos, están empatados a una caída por bando. Ahí viene ahora la respuesta y la reacción del técnico octagoncito. ¡Ándale pues! ¡Ábrete condenado vagabundito que ahorita vas a ver que te vamos a mandar al reformatorio de chamacos malportados! Y es que se va sobre él. Vea usted con qué agilidad lo esquiva. Empieza a torearlo y a bailarle el jarabe. No, ese no es el tapatío, ¿verdad? Entonces que él está bailando la bamba porque hasta donde tenemos entendido el personaje de octagon es del estado de Veracruz. Mientras tanto ahí se llevó tremendo a Sotón Ultraman. Y viene ahora octagoncito. Equivocación de todo el mundo. Y se están estrellando y golpeando solos porque los rivales alcanzan a poner tierra de por medio. La reacción de octagoncito y Ultramancito. Ahí proyectando estos a los rivales. Viene Ultramancito. Prepara el vuelo. Salta entre segunda y primera cuerda para estrellarse en contra del vagabundito. Octagoncito sube arriba de la parquita. Este lo está haciendo girar. Gira también y se lo lleva para conectarlo en una rana. Y aquí están contando los tres segundos. Señoras, señores. Efectividad de minitécnica por parte del mini octagon. Bien respaldado por el Ultramancito. Les brindan el triunfo en la tercera caída. Así la parquita se queda abriendo los huesos. Preguntándose cómo, cuál y por qué. Quién sabe. Pero aquí ganó el bien. Triunfó la justicia. Y se llevan Octagoncito y Ultramancito el final de esta lucha. No te despegues. Tenemos más para ti. Gracias, Fernanda.